Hola mundo ¿cómo están? Mi nombre es José y le doy la bienvenida a este nuevo tutorial del curso de Haskell y en esta ocasión pues vamos a ver un poco rangos que podemos utilizar para nuestras listas. Es decir, si queríamos por ejemplo en nuestra lista tener pues todos los números por ejemplo pares que hay o todos los números impares de 1 al 100 pues sería muy complicado si comenzamos a escribir let lista igual y así y ahora con los corchetes vamos poniendo así todos los números pares hasta el 100 por ejemplo ¿no? Sería muy complicado. Entonces ¿cómo podemos hacer en Haskell? Bueno pues Haskell tiene un sistema de digamos mini inteligencia que sirve para que el compilador entienda que es lo que nosotros, que lista queremos generar. Solamente le tenemos que pasar los dos primeros números de la lista y él ya automáticamente nos interpreta el resto. Por ejemplo si yo quiero poner todos los números pares diría así 2, 4, solamente eso y después 2 puntos y hasta donde quiero que me genere. Si por ejemplo quiero que sea hasta el 100 por ejemplo hago así ya está y ya Haskell sabe que estoy queriendo saber todos los números de 2 en 2. Así que si yo le hago lista pues me salen todos los números pares que hay desde el 2 hasta el 100 que es el límite que yo le he puesto. Si yo aquí le digo que el límite sea 103 pues entonces me llegará hasta 102 porque ahí se detiene. Después 103 no avanza. Claro pero la cosa está en que esto Haskell siempre lo interpreta como una diferencia de suma. Es decir si yo quiero tener que en vez de sea de 2 en 2 yo lo que quiero es que sean las potencias de 2 y por ejemplo quiero que aquí me de 2, 4, 8, 16 y yo hago así hasta el 100 por ejemplo me da error porque solamente le puedo pasar 2 parámetros, 2, nada más que 2. Entonces ¿cómo sabe Haskell si lo que yo quiero es que vaya sumándome 2 y me de de 2 en 2 o si lo que yo quiero es multiplicándome en 2? Bueno pues eso Haskell no lo puede saber y tampoco podemos darle varios parámetros para que como si le diéramos pistas ¿no? No, Haskell lo que hace es que por defecto considera la relación que hay de uno y otro siempre como suma o como resta. Así que si aquí le doy un 2 sin 4 lo que hago es sumar de 2 en 2 y me va a continuar dando sumas de 2 en 2 consecutivas que son las que tenemos aquí. Igual con otro número ¿no? Si yo aquí pongo lista y comienzo con el 1 y después le doy un 7 así hasta el 34 por ejemplo lo que he hecho es sumar 6. Así que después me dirá 1,7 más 6,13 más 6,19. Si ejecuto es lo que tenemos ahí 1,7,13,19 y va de 6 en 6. Esa es la diferencia. Igualmente también de forma inversa. Si yo aquí pongo lista y quiero aquí los números desde el 100 que vayan bajándome de 5 en 5 hasta el 0 pues voy a tener ahí todos los números desde 5 en 5 porque la diferencia de este número a este son menos 5. Así que yo ahí va restando 5 hasta llegar al 0. Bueno pues esa es la forma de crear listas sin tener que poner todos los números. Igualmente esto me funciona para las letras. Si yo aquí pongo aquí la lista y quiero las letras desde la A y que me vayan saltando una sí y una no y pongo pues sería A, la B no, la C sí, pongo que el siguiente es la C así hasta la Z. Pues entonces ahora me salen las letras pero saltadas. Vieron la A, la B no, la C sí, la D no, la E sí, una sí y una no que es la secuencia que yo le he dado con una diferencia y un salto de letra. Pero, claro, y si lo que quiero es que me salgan todas, pues entonces lo que tengo que hacer, voy a limpiar aquí la pantalla, entonces lo que tengo que hacer es simplemente poner la primera y la última. Y ya Haskell entiende que es lo que significa eso. O sea, si yo pongo aquí 1, le digo que hasta el 80, pues me va a dar todos los números de 1 a 80, de 1 en 1. ¿Vieron? Igualmente con, bueno, y esto da igual que ponga 1, puedo comenzar desde el 7, desde el 7 al 37. Eh, perdón, me faltó el igual, por eso. Y ahora, pues me lo va a dar uno a uno, ¿no? Porque cuando yo no le digo nada, va de 1 en 1. Así que la secuencia ya necesita el 37. Igual con las letras, si yo aquí, pues hago de las letras y quiero que me salgan desde la A hasta la H, por ejemplo, pues ahí lo tengo, todas las letras. Igual con las mayúsculas, ¿no? Y aquí puedo poner que me dé desde la J hasta la U. Y ahora ya, pues, uy, perdón, tengo que ponerle los dos puntos. He hecho una lista con dos elementos. Ahora, ahí tengo, ¿no? Todas las mayúsculas, J, K, L, M, N, tal y como están en el abecedario. Bien, pues este ha sido el tutorial de esta vez. Hemos visto cómo aplicar rangos a creaciones de lista. Y para el siguiente tutorial vamos a ver, pues, algunas cuestiones que tienen que ver con listas infinitas. Es decir, si yo aquí me creo una lista, pero no le digo hasta qué número, lo dejo eso, pues, abierto. La lista es infinita, ¿no? Si yo aquí, pues, quiero todos los múltiplos de tres y digo tres, seis, punto, punto, y no le digo nada, lo crea. Y ahora yo cuando le voy a mostrar, pues, me salen todos los números múltiplos de tres, ¿no? Voy a darle aquí al pause. Se interrumpe. Y, bueno, ya se me fue el inicio, ¿no? Pero aquí vemos, por ejemplo, cojamos este, ¿no? Va sumando tres. Cuarenta y siete, cincuenta y tres, cincuenta y tres, cincuenta y seis. Hay listas infinitas, ¿no? Entonces, eso en el siguiente tutorial lo vamos a ver cómo administrarlo. Así que espero que les estén gustando. Pueden dar a like, compartirlo, suscribirse, y les mando un saludo. Gracias.